Bueno, muy bien, mandamos un saludo para todos los artistas plásticos en el día de hoy. Hoy es el Día Nacional de Artistas Plásticos. Muy bien. A nivel nacional decimos porque, bueno, sabemos que el 21 de septiembre es el Día Internacional del Artista Plástico y cada 3 de noviembre se conmemora a Poli... así se llama, Prilidiano, Prilidiano Poirón, que duró un día como el 3 de noviembre de 1870 en Buenos Aires, uno de los precursores del arte en nuestro país. Estamos hablando de 1870, claro. Pero bueno, se recuerda al 3 de noviembre a todos los artistas plásticos y una amiga de la casa charló con nosotros, Vanina Silvetti, porque además, bueno, hablamos con ella acerca de su delegación, porque vamos a decir que es representante en Santiago del Estero, de esta institución, Instituto de Artes Visuales, que es argentino, y en Santiago comienza a funcionar, tiene su filial y ella está, digamos, como representante de este instituto aquí en Santiago del Estero, convocando también a los artistas visuales a que vayan sumándose a esta institución. Es un primer paso, se va conformando dicha institución que va a nuclear a todos los artistas visuales, entre ellos, obviamente, los artistas plásticos. Así que vamos a compartirla, ¿te parece? Lo compartimos. Así es. Ha sido un año difícil para muchos, pero bueno, creo que como artistas todos, en algún momento hemos empezado a tener creatividades nuevas, que en algún momento supongo que vamos a tener la posibilidad de mostrar lo que hemos hecho, a pesar de, obviamente, esta carga económica que está donde más nos ha afectado. Seguro que sí. A ver, algunos artistas como vos, por ejemplo, también han tenido la inquietud de armar incluso talleres para enseñar el arte, ¿no es cierto? Esto obviamente se ha visto truncado, ¿no? Sí, bueno, vos sabes que yo hace más de 10 años tengo taller para niños, adolescentes, adultos, y bueno, obviamente que uno extraña eso. Los últimos talleres que se han dado con cantidad de gente han sido en el verano hasta el mes de febrero, y cuando en marzo estábamos armando lo nuevo, ha empezado todo esto. Y bueno, en la medida que se ha podido, yo he continuado con algunos alumnos porque iba a guardia terapia y para ellos es muy necesario continuar, porque es una parte terapéutica que, bueno, emocionalmente lo necesitaban, así que con los recaudos que teníamos que cumplir, he seguido dando algunas clases, obviamente, particulares. Así que, bueno, y de a poquito hemos ido restableciendo. En ningún momento he dado clases grupales. Y que estoy tratando de que cada día los alumnos elijan un horario y poder ir así. También es una parte para trabajar, porque imagínate que nos podemos quedar prácticamente sin nada. No es mucho, pero cuando uno tiene esa vocación de artista, el poder decir, estoy dando algo de mí que al otro le sirve, bueno, es mutuo, es mutuo. Bien. Vani, la Unión Nacional de Artistas Visuales, bueno, está haciendo una tarea también importante, y en vos ha visto también la persona para que sea su representante aquí en Santiago del Estero. Contame un poco esto, cómo surgió, ¿no? Sí, la verdad que para mí ha sido un honor, porque, bueno, en medio de lo que hablamos de esta crisis, recibo unas llamadas hace un mes y medio, donde me dicen que por preguntar quién podría representar a la Unión de Artistas Visuales Nacional, surge mi nombre, por supuesto, totalmente sorprendida, porque uno siempre da y se prepara, pero no estás esperando quizás este tipo de honores, porque para mí es un honor, todo lo que tenga que ver con mi pasión, que es el arte. Y esta Unión de Artistas Visuales nace en el 2001, cuando ya se juntaban un grupo de artistas, como Aníbal Cedrón, que ha sido uno de los principales, el que empieza a unir a trabajadores de la cultura para promover la lucha de los derechos de los artistas. Y durante muchos años esto ha surgido, la idea de hacerlo a nivel federal, de buscar las propuestas de las otras provincias, hasta el 2013, que esta Unión Nacional de Artistas Visuales se forma la Asociación Civil. Bueno, se han presentado varios proyectos, uno de los más importantes es lo de la jubilación y pensión para el artista visual, y lamentablemente Aníbal Cedrón ha fallecido el año pasado, entonces a partir de este año se ha convocado un nuevo grupo a nivel nacional de representantes. Y ahí es donde me llaman a mí como representante de la provincia de Santiago del Estero. ¿Y cuál es la tarea, digamos, que desarrollas, Bani? Bueno, hoy estamos recién iniciando, como te digo, esto ha empezado hace un mes, yo todavía estoy en charlas, en interiorizarme un poco, cómo manejar, en aprenderme artículos, bueno, es algo que quizás yo no lo tenía preparado en mi mente para hacerlo, pero estoy muy interesada porque sé que todos nos vamos a sumar en algún momento, imagínate que tener un salario digno de artista, ser pagado cada vez que uno haga el trabajo, muchas veces nos han llamado a trabajar y no nos han pagado ni siquiera lo que nos corresponde, lo hacemos porque amamos nuestra provincia, porque amamos el arte, pero creo que necesitamos tener un pago como cualquier trabajador, como cualquier trabajadora. Yo siempre pongo y admiro muchísimo a los cantantes folclóricos, porque vos sabes que mi temática es la cultura de Santiago del Estero, pero los cantantes por ahí van, suben a un escenario y tienen su pago antes, y nosotros a veces estamos horas, tres, cuatro, cinco horas pintando en vivo y volvemos con nuestros lienzos bajo el brazo o a los humo nos dicen que los regalemos. Y bueno, eso vos lo puedes hacer al principio, pero llega un momento en que vos dices yo estoy viviendo de esto, yo también tengo una familia que sostener, tengo una vida que sostener, entonces la idea es promover nuestros derechos como artistas de la cultura, y eso abarca a todos, por supuesto, no solamente artistas plásticos. Ah, sí. El compromiso ha sido eso, hacerlo federal, que cada provincia tenga su representante y pueda mover proyectos, distintos proyectos. lo que te contaba antes de que salgamos al aire, que hay una de las provincias que ha logrado un descuento en farmacias, en atenciones médicas, en los supermercados, para todos los que sean trabajadores de la cultura. Qué bueno. Digo, qué bueno porque en buena hora que llega esto también en materia de defensa de derechos de los artistas, ¿no? Que bien merecido se lo tienen, como vos bien lo dices. A veces hay cosas que uno no las sabe reconocer y es importante y llega el tiempo de que debería ser así, ¿no? Está bueno que hayas adoptado, digamos, esta invitación y que, bueno, puedas representar también a los artistas de San Diego del Estero, ¿no? Sí, yo espero, la verdad, que esto sea realmente una unión para todos los que somos artistas. Yo he compartido, está en Facebook la página, los que quito a sumarse, a compartir, a poner las ideas que quieran, que podamos trabajar juntos. Que esto no sea una división de que uno es el secretario y el otro no, porque yo siempre he sido una precursora de la unión para los trabajos de los artistas. Siempre he buscado, incluso con mis alumnos, incentivarlos para hacer muestras. No necesitas un título, creo que ser artista es algo que lo llevas en el alma, que nace con eso y la cuestión es desarrollar. Como digo yo, todos tenemos dones, todos tenemos talentos, y hay gente que le gusta la pintura y que quizás nunca ha tenido la posibilidad de estudiar, pero que hoy puede mostrar lo que quiere hacer, y eso lo he aprendido mucho con arteterapia, he podido ver realmente artistas sin títulos, pero que se merecen mostrar lo que hacen. Bueno, espero que este grupo que se está armando haya otros artistas que puedan sumarse, porque es un beneficio para todos. Bien. ¿Artistas visuales abarca artistas plásticos o también otros...? Todos los trabajadores de la cultura, todos. Bien. Bien. Bueno, entonces, a poner engranaje y a trabajar entonces, a full, con esto. Hay una página ya determinada donde se pueden poner en contacto los artistas también. Exacto. UNAM Santiago del Estero. Ajá. Bien. Perfecto. Mari, bueno, muchísimas gracias y, bueno, feliz día del artista plástico. Feliz día nacional del artista plástico. Hoy más que nunca con este día nacional creo que nos tenemos que sumar a la UNAM porque este proyecto es para artistas nacionales y provinciales. Y, bueno, que seamos uno. Bien. Muy bien, ahí está. Le mandamos un saludo muy especial para Vanina entonces en su día, ¿eh? Exactamente. Y para todos los artistas plásticos, ¿sí? Y la invitación, obviamente, a que se nucleen, bueno, según hizo propia la invitación también Vanina, de la Unión de Artistas Visuales de la República Argentina que ya tiene su filial aquí en nuestra provincia, ¿no? Así que vaya el saludo para todos ellos, que disfruten de este día también, ¿no? Así es. Que puedan crear mucho en este día. Sí, porque vos sabés que es verdad eso, ¿no? Bueno, algo que dijo al principio Vanina, ¿no? Este tiempo de pandemia les sirve para eso también, ¿no? Para que la creatividad aflore a full, ¿no? Totalmente. Quedarse más en casa y, bueno, hay que ser más creativos. Y, sin duda, los artistas, bueno, tienen que aprovechar, sin duda, en esta época.